Significar que presentamos dicha plataforma, dicho plan y el mismo está colgado en la página web del ITACIL al cual todos ustedes van a poder tener acceso. Es un documento marco y lo que se trata es de definir las líneas estratégicas de modernidad y futuro incidiendo en aspectos fundamentales del estado actual de la ciencia como puede ser la bioeconomía, la economía circular, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, todo ello con una clara intención y apuesta que es el llevar a cabo actuaciones que redunden en beneficio de todos los ciudadanos de Castilla y León y especialmente en el sector agrario. Como saben, nos enfrentamos a muchísimos retos en este momento, como pueda ser una nueva PAC cada vez más verde, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, que se mejore la productividad, los nuevos gustos de los consumidores, un mercado cada vez más globalizado y para todos es necesario e importantísimo potenciar la investigación y la innovación. Y esto es lo que le mueve al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en este ámbito, precisamente, el que consigamos a través de la investigación y la innovación una comunidad autónoma mejor y un bienestar mejor para todos los ciudadanos y, en particular, para nuestros agricultores y ganaderos. Desde luego, un sector primario innovador y moderno va a provocar un efecto multiplicador en la industria de una manera muy importante y, como a todos ustedes se les puede antojar. Todos debemos avanzar al mismo tiempo y recorrer este camino de manera conjunta. Esta plataforma supone, como les decía, el establecimiento de una serie de líneas estratégicas por las cuales se va a canalizar el ITACIL en los ámbitos de la investigación y la innovación agraria y agroalimentaria. ¿Cuáles son las siete grandes líneas estratégicas que yo únicamente voy a enumerar de trabajo? Las mismas luego se desarrollan a través de 23 líneas de trabajo con 49 sublíneas y 169 actuaciones concretas. Estas líneas de trabajo y algunas de las actuaciones concretas serán referidas a continuación por el viceconsejero, pero las siete líneas estratégicas son, en primer lugar, una agricultura competitiva y sostenible, en segundo lugar, una ganadería también competitiva y sostenible, un aspecto importante y fundamental en el que nos debemos de involucrar todos, como es todo lo que tiene que ver con el One Health. En cuarto lugar, la alimentación 3S, segura, saludable y sostenible. En quinto lugar, la bioeconomía agroalimentaria, teniendo en cuenta esa alimentación a la que nos acabamos de referir 3S, el cambio climático y las nuevas tecnologías. Estas líneas estratégicas surgen de la actualización de la estrategia de la RIS-3, nos acompaña, como decía anteriormente, nuestra viceconsejera de universidades, y todo ello para ajustarse a lo establecido por la Unión Europea, la nueva PAC, el Acuerdo Verde, el Green Deal, la Estrategia de la Granja a la Mesa, también los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Horizonte Europa, así como la Estrategia Europea de Bioeconomía y el nuevo Plan de Acción de Economía Circular. Quiero agradecerle a Pilar Garcés por todo el trabajo que hemos ido desarrollando conjuntamente en el macro trabajo de la estrategia RIS-3 que se está en este momento realizando. Todos los análisis de situación, los DAFOR, las conclusiones, así como las diferentes mesas temáticas que se han ido considerando y que nos han sido de grandísima utilidad para el establecimiento de estas líneas. También quiero agradecer, como no, el que se haya impulsado el Plan de Bioeconomía Agroalimentaria y la participación del sector agrario y agroalimentario, representado, como les decía al principio, por las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas, BITARTIS, las asociaciones sectoriales, que, como les decía anteriormente, aquí están presentes. Agradecer la colaboración y el apoyo prestado para que hoy podamos alumbrar precisamente dicha plataforma. Quiero destacar, si me lo permiten, la capacidad, la experiencia y el trabajo del personal técnico investigador del ITACID. Ellos, al fin y a la postre, son los que lideran la transferencia del conocimiento al sector y son los encargados de desarrollar precisamente las líneas de estas estrategias en los próximos años. En ese sentido, y por todos ellos, quiero agradecerle a Soraya Mayo, como su directora de investigación, el trabajo realizado. Este plan contiene una serie de objetivos específicos, como son potenciar, en primer lugar, la investigación, la innovación y la tecnología en el sector primario y las pymes. También la mejora de la competitividad y la sostenibilidad del sector, facilitar el cumplimiento de los objetivos de las políticas agrarias, la mejora de calidad y seguridad alimentaria, el impulso de la bioeconomía, la lucha contra el cambio climático y hacer el sector más atractivo para nuestros jóvenes y nuestras mujeres, ofreciendo, además, respuestas rápidas y efectivas a las necesidades que se vayan planteando por el sector. ¿Qué suponen estas líneas estratégicas a las que me he referido anteriormente, que hoy presentamos dentro de la plataforma de dinamización? Pues lo más importante, y lo que me gustaría que se quedaran con esta idea, es que se trata de un cambio de paradigma, un cambio de paradigma de mentalidad, un cambio de adaptación al futuro por medio, necesariamente, de la conjunción de la modernidad con la viabilidad del sector. Supone una transición desde lo que es un modelo lineal, con actuaciones y ejes que van discurriendo en paralelo, a un modelo que ya es circular, un modelo circular que busca la integración de toda la cadena de valor alimentario y la interconexión entre las distintas líneas y actuaciones. Por tanto, como novedades, y a continuación le cederé la palabra a nuestra viceconsejera de universidades, como novedades podemos destacar que supone aunar todos los retos de las políticas agrarias, medioambientales y de investigación, evolucionando, como les decía hace un momento, desde un modelo lineal a un modelo circular de carácter integrado, aglutinando, y esto es muy importante, a toda la cadena de valor alimentaria y construyendo, también fundamental, sinergias con otras actuaciones que estamos llevando a cabo dentro de la Consejería, como va a ser el Plan de Agricultura y Ganadería Joven, que en este mes también vamos a presentar, así como la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural, que como saben está ya puesta en marcha en el ámbito agrario y agroalimentario, o el futuro Plan Agroindustrial, que verá la luz previsiblemente a finales del presente ejercicio. Yo, sin más dilación, le cedo la palabra a nuestra viceconsejera Pilar. Muchas gracias. Es un placer asistir a este tipo de eventos en los que se van a poner en marcha unas plataformas, una plataforma que es una acción muy concreta para, precisamente, el desarrollo de la investigación y la innovación. Como viceconsejera de Universidades e Investigación, evidentemente, trabajo con las nueve universidades que hay en Castilla y León y lo importante de todas ellas, y fundamentalmente las universidades privadas, tienen unos sectores de investigación muy fuertes en el campo de la agroalimentación, con lo cual, pues tenemos realmente la suerte de poder contar en la investigación con estas cuatro universidades, que además trabajan también codo con codo junto con el CSIC y junto con el ITACIL. Es decir, que es importantísimo también esta cuádruple hélice en la que las administraciones, la investigación, todos los centros de investigación, la sociedad y luego también la empresa tienen que trabajar juntas para el desarrollo de nuestra comunidad. Como comisionada para la ciencia y la tecnología, pues tengo la misión de intentar diseñar esta estrategia de especialización inteligente para toda Castilla y León, pero para ella, evidentemente, tenemos que contar con el apoyo y la colaboración de todas las consejerías. Y tengo que decir, consejero, que la viceconsejería, la consejería de Agricultura ha sido fantástica, ha sido una colaboración realmente estrecha, tanto con el viceconsejero como con la subdirectora, con Soraya Mayo. La verdad es que todas las reuniones que hemos tenido han sido precisamente para colaborar y para ver de qué manera la estrategia agroalimentaria de Castilla y León podía tener precisamente una prioridad importante dentro de toda la estrategia de la S3 o RIS3 que se está desarrollando en Castilla y León. Por supuesto, a muchos de ustedes también los conozco por videoconferencias, porque la RIS3, la participación importantísima de la sociedad civil, la participación importantísima de las asociaciones, de todas las corporaciones, de los clústers, pues es fundamental. Sin ellos no se puede desarrollar una RIS3, ya que sería una RIS3 totalmente despegada de lo que es realmente la esencia de la agroalimentación. Por lo tanto, fundamentalmente, agradecer a todos la participación. Han sido meses muy duros en los que hemos tenido que estar trabajando muchas horas llamándoles a todos ustedes, por favor, conéctense, vamos a trabajar sobre esto. Y tengo que dar las gracias porque ha sido la participación numerosa y muy fructífera. Eso es así lo que tengo que decir. La RIS3 está en un periodo prácticamente ya de finalización. Esperemos poder presentarla no muy tarde, no desde luego más allá de septiembre, poder presentar ya esta nueva estrategia. Y lo que quiero decir es que es una estrategia muy importante porque los fondos europeos que se reciban en la comunidad dependen de esta estrategia. Por eso es importante la participación de todos. Y una de las cuestiones importantes de esta plataforma es que yo creo que ha sido hecha para y por. Y eso es muy importante porque la plataforma tiene que estar hecha por las personas que después van a ser los beneficiarios de lo que en estas plataformas se pueda realmente ir publicando. Por lo tanto, en ese sentido, la RIS3, como decimos, ampara todas las opiniones. Hemos visto cuáles son los cuellos de botella, cuáles son las dificultades y ahí es donde tenemos que trabajar durante estos siete años. Precisamente, el intentar que todos estos amenazas o todos estos puntos débiles se conviertan en puntos fuertes. Y aquellos puntos fuertes de una comunidad como la nuestra, que son muchos, son aquellos en los que tendremos que hacer mucho más hincapié. Por lo tanto, investigación e innovación. Muy importante. Hay veces en que la innovación hay que llevarla de puerta en puerta porque en muchos sectores nos hemos encontrado con pequeñas empresas, con usuarios, con a lo mejor agricultores, ganaderos, que dicen «¿Y yo para qué quiero la innovación? ¿Y a mí quién me va a innovar? ¿Qué es la innovación?». La innovación no es más que dar respuesta de otra forma a los mismos problemas, no es inventar nada nuevo. Entonces, por eso es muy importante que todos podamos tener esa colaboración y ese conocimiento mutuo, tanto los más pequeños como los más grandes. A los más grandes les resulta más fácil, pues porque muchos de ellos ya tienen centros, a lo mejor, de investigación, de innovación. A los más pequeños les resulta más difícil y a lo mejor son más reacios a intentar utilizar la investigación y la innovación para mejorar no solamente los productos, sino también los procesos, los servicios, para hacerlo mucho más inteligente, que es esa Europa inteligente hacia la que nosotros vamos con precisamente con estos diseños de la RIS-3. Por lo tanto, este diseño nos lo hemos tomado muy en serio, además del periodo anterior, por supuesto, vamos a recoger las cosas buenas que se han hecho en el periodo anterior. No hay que destruir aquello que funciona, pero hay que mejorar aquello que debe ser mejorado. Y en ese sentido, yo creo que hemos trabajado en conjunto, vamos, yo creo, a tener una buena estrategia. Esperemos que Europa también lo piense así, porque en parte dependemos de que en Europa vean que esta estrategia es real, está realmente, tiene los datos reales, no es algo inventado, algo que quisiéramos que fuese, pero no puede ser, sino que es algo que queremos que sea y que va a ser. Es la modernidad y el futuro de nuestra comunidad autónoma y todos, entre todos, tenemos que trabajar. Por lo tanto, yo tengo que dar la enhorabuena por esta plataforma, porque va a ser absolutamente fundamental para que todos podamos entrar en esta plataforma de dinamización, de investigación y de innovación y, entre todos, poder construir esa comunidad que nosotros queremos, esa comunidad fuerte y, sobre todo, que nos vendamos mejor, porque nuestra comunidad es una comunidad que tiene muchísimas cosas positivas, pero tenemos que aprender, como castellanos y leoneses, a vendernos un poco mejor. El buen paño en el arca se guarda, pues no puede ser. Nosotros tenemos que vendernos, tenemos que salir y decir aquello que tenemos de fortaleza y que tenemos que trabajar en conjunto. Así que nada, muchísimas gracias. Enhorabuena por la plataforma y, desde luego, animar a todos a que en esta plataforma colaboremos entre todos para poder mejorar toda nuestra producción y toda nuestra investigación e innovación. Gracias. Queremos, todo el equipo del Instituto, mostraros esos conceptos nuevos, esas líneas que vamos a reforzar. Como bien ha dicho Pilar, hay mucho trabajo hecho antes. Lo que hemos hecho es un ejercicio de evaluación y de planificación, ver qué puntos teníamos que reformar, cuál tendríamos que incluir y, brevemente, voy a intentar explicaroslo. Tenéis toda la documentación en el resumen que se ha dejado y también lo tenéis en la página web. No obstante, como bien conocéis, tenéis las puertas abiertas del Itacil para cualquier duda que pueda surgir. También me gustaría, Lilo, de lo que ha comentado la viceconsejera, es que, obviamente, el sector agrario, que está muy atomizado y vivimos en una comunidad muy grande, y el Instituto trabaja con grandes empresas, con multinacionales, con empresas que compiten en el sistema de la alimentación a nivel internacional, el Instituto tiene una especial relevancia en aquellas empresas, pequeñas empresas, pymes, que no tienen su departamento de innovación y que queremos que sientan el Itacil como su departamento de innovación, donde les vamos a ayudar y les vamos a poder, de alguna manera, orientar en esa innovación tan necesaria, en esa investigación. Quien habla de las industrias, por supuesto, habla de los agricultores y los ganaderos. No pueden tener un departamento de innovación, hay grupos que sí que lo puedan tener, pero, desde luego, que sientan el Itacil como esa sección propia de innovación del sector, y esos son nuestros objetivos. Voy a partir de este concepto, de este nuevo paradigma que nos ha comentado el consejero, pasar de modelos lineales a una mayor integración, basado en una plataforma de 360 grados, donde existe una mayor interconexión entre los eslabones de la cadena y los departamentos que trabajan en el Itacil. Ya teníamos ejemplos de esa acción transversal en todas nuestras unidades y hemos visto que es muy necesario potenciarle. Por eso, hemos diseñado esta plataforma, estas siete líneas, en un modelo circular. Si cogemos la primera línea, agricultura competitiva y sostenible, no voy a relatar las tres líneas, las 18 sublíneas ni las 50 actuaciones, sino voy a relatar esos conceptos, esos ámbitos de actuación, esas novedades sobre las que vamos a reforzarnos, las mejoras y, sobre todo, dónde estamos reforzando las líneas. En una serie de conceptos. No son todos, porque sería muy largo, pero sí que vamos a hacer especial incidencia en la biodiversidad, en la soberanía alimentaria, en la resiliencia de los cultivos, vamos a potenciar la proteína vegetal, el manejo integral de las plagas, los nuevos cultivos, la agricultura de conservación, la agricultura ecológica, la nutrición vegetal, el smart agro, el suelo vivo o la adaptación agronómica. Son algunas de esas áreas, algunos de esos conceptos en los que vamos o a iniciar. También me gustaría deciros que aproximadamente el 50% de las sublíneas o son nuevas o se han reforzado de las líneas que teníamos actualmente en un modelo que era más lineal y que hemos pasado a este modelo más circular, más integrador, más interconectado. En la segunda línea, perdón, área de actuación, que es ganadería competitiva y sostenible, pues vamos a centrar nuestros esfuerzos en el smart farming, en los pro y prebióticos y nutracéuticos, en la alimentación animal, en la diversificación de los productos ganaderos, los no clásicos, existen muchas posibilidades, en nuevos ingredientes para la alimentación, en la microbiota intestinal, en la ganadería ecológica, en la biodiversidad, en la optimización de los recursos naturales, de los pastos, en las especies alternativas y algunas menores, en el bienestar animal y en los servicios ecosistémicos. Vuelvo a insistir, son ideas, conceptos, no son las líneas detalladas que creo que es más práctico que lo miren ustedes en los documentos. Introducimos una línea totalmente novedosa, aunque veníamos trabajando en salud animal, obviamente, pero la vamos a integrar más con la salud ambiental y la salud humana. Esta línea es totalmente, este área es totalmente novedosa, que es, lo hemos denominado, una sola salud, One Health. En ella vamos a incidir y vamos a profundizar en el campo de la metagenómica, del análisis metagenómico, de la secuenciación genómica. Estamos adquiriendo nuevas capacidades y nuevo instrumental para poder secuenciar mejor el genoma de los animales, de las plantas, de los alimentos, los microorganismos multiresistentes. Sabéis la problemática con las resistencias antimicobianas. Está también contemplada en el área 2, pero vamos a reforzarla también en el área de One Health. La detección precoz de las posibles enfermedades y la microbiota y los alimentos. Como ustedes comprenderán, la pandemia nos ha hecho reflexionar a todos de la importancia que tiene la salud animal y la salud humana. Sí que nos gustaría que ustedes pensaran que invertimos mucho dinero en innovación para muchas calidades, organoléptica, nutricional, funcional, pero la base de todas va a seguir siendo el mantener una sanidad o una seguridad alimentaria, porque una alerta, un brote, lo hemos vivido, echa por tierra todo el esfuerzo y todas esas inversiones, esas innovaciones, en cuestiones de horas y a veces y de días, se nos viene abajo. Por lo tanto, tenemos que reforzar la sanidad animal, tenemos que reforzar los lazos con la sanidad ambiental, la sanidad humana y, por supuesto, la seguridad alimentaria. Queremos, en esta área, reforzar esos conceptos. En el área 4, alimentación 3S, segura, saludable y sostenible. Vamos a hacer especial hincapié en la inocuidad alimentaria, como bien relataba ahora mismo, en la importancia de esa seguridad alimentaria, en los alimentos saludables. Esta es una línea muy importante que también se ha adelantado con la pandemia. En seguir trabajando en alargar la vida útil, que tengan ustedes en cuenta que ha sido uno de los servicios más demandados durante la pandemia en servicios del instituto. La alimentación personalizada a distintas necesidades de la población. La tecnología alimentaria, el footage, la calidad nutricional, el análisis sensorial, como otro nuevo objetivo, a través del neuromarketing, el procesado inteligente, los alimentos innovadores o los superalimentos. En el área de bioeconomía, también agroalimentaria de las 3S, reducir, reciclar y reutilizar, hemos, de alguna manera, complementado nuestra estrategia de bioeconomía que teníamos, la hemos querido impulsar y vamos también a reforzar este área con conceptos como es el biocompuesto, el bioproducto, las biorefinerías multiproducto, la valoración integral, la importancia de la biomasa agraria que tenemos en nuestra comunidad y también los subproductos de la industria alimentaria, la biotecnología, los biofertilizantes, los biocarburantes, los biofitosanitarios, los biostimulantes, el pasar del concepto de subproducto a coproducto y también todas las materias que son biodegradables. Insisto, no están todos los conceptos, pero son los que estamos, de alguna manera, incidiendo más. Otros son clásicos. Obviamente, en la producción, tanto animal como vegetal, tenemos los clásicos de mayor producción de leche, mayor producción, mayores rendimientos, etcétera. Simple y llanamente, en esta exposición, le relatamos los que consideramos que son o más novedosos o que se están reforzando en esta estrategia, en esta plataforma. En cambio, climático es otra línea que no existía y que hemos querido también reforzarla. En este área, pues hablaremos de la mitigación, algo que ya veníamos trabajando, pero que vamos a reforzar, del análisis del ciclo de la vida, de la boya ecológica, de la boya de carbono, de la boya hídrica, algo de lo que ya, bueno, pues la sociedad está aumentando. Ya hay tecnología para ella y, por lo tanto, vamos a iniciar o reforzar las líneas que teníamos establecidas. Ya trabajábamos en la fijación del CO2 y queremos seguir trabajándolo con mayor intensidad. O dos clásicos, un clásico también nuestro, es el ahorro del agua, pero unido a la tecnología, y el ahorro de energía, donde también estamos realizando importantes programas en consonancia con esta plataforma. Y la última es el área de desarrollo tecnológico y digitalización. Es un área que, como bien ha dicho el consejero, vamos a profundizar específicamente. Como ser un área de tan relevancia y tan transversal, hemos querido establecer una estrategia propia que se va a presentar, Dios mediante, en este mes de julio. Y, bueno, he puesto un serie de conceptos que serán explicados, porque son transversales, insisto, y están presentes en todas las áreas, como son la interconexión, el big data, el internet de las cosas, la digitalización, la teledetección, la automatización, la microtecnología, la robótica, la inteligencia artificial, el data mining, los algoritmos y los sensóricos. Todos ellos, muchos de ellos ya trabajados y con éxito en el instituto. Y para eso también hemos querido, como anunció el consejero, era, de alguna manera, que este sistema de plataforma integral, circular, 360 grados, cadena de valor, dotar de un instrumento que nos sirva para estar más interconexionados nosotros. No solamente en la innovación abierta, que no hemos puesto ninguna diapositiva, pero que en la que queremos 100%, y es la colaboración con otros centros tecnológicos, universidades, etc., en donde se aunan esfuerzos para evitar duplicidades en las investigaciones y la mayor colaboración, pero también nosotros hemos querido hacer, como instituto, un ejercicio de intentar buscar esa mayor integración. Para ello, hemos establecido 20 centros o unidades específicas y se han relacionado con cada uno de los objetivos de la plataforma y de los distintos retos que tiene el sector. Al final, lo que queremos es que exista esa integración también entre los equipos investigadores y entre los distintos personales técnicos, no solamente del instituto, sino también con otros centros tecnológicos, y hemos diseñado estos 20 unidades y centros para conseguir este objetivo. Lo tienen también ustedes descritos, cada uno de ellos, no les voy a relatar en la documentación, pero también les sirven a ustedes para, de alguna manera, visualizar esa especialización que tienen nuestros investigadores, nuestros doctores, nuestros técnicos en el Instituto de Tecnológica. Gracias. Por mi parte, consejero. Muchísimas gracias, Jorge. No sé si por parte de los medios de comunicación hay alguna pregunta que realizarnos. Pues levantamos la sesión. Ah, perdón, perdón. Ha mencionado los distintos retos, si no me equivocó, y estos 25 centros de la Iglesia, culminados. No sé si me podría hablar un poco de eso, porque... No. No sé si es que hay una serie de proyectos que ya están en el curso y otros que se van a volver a la política. Por favor, ¿puede hablar sobre ese dato? Sí, muchas gracias. Le comento. Nosotros, cuando iniciamos este mandato, teníamos la ambición de realizar 250 proyectos de investigación a través del ICACIL. De los mismos, tenemos en este momento puestos en marcha ya 165, de los cuales 75 están ya finalizados. Y todos estos proyectos, tanto los que están en marcha como los que no, como los ya finalizados, son proyectos que se incluyen, que están integrados dentro de la plataforma que hoy estamos presentando. Era lo que les dije anteriormente. ¿Alguna pregunta más? Pues levantamos la sesión. Buenos días a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video